Hola, soy Paula y os voy a enseñar a mejorar o aprender a hacer estalder pino. El primer paso es estirar bien, que lo podemos hacer haciendo flex de sapo y también lo mismo con piernas juntas, que es pliego. Esto nos ayudará a plegarnos más al hacer el estalder pino. Como segundo paso podemos hacer ejercicios preparatorios sencillos, como intentar levantar las puntas del suelo y volver a estalder. O también lo podemos hacer al revés, desde estalder a intentar levantar las puntas del suelo. Como tercer paso podemos hacer ejercicios preparatorios, pero más difíciles, como por ejemplo el olímpico. Hay que tener en cuenta de meter bien los hombros y si aún no nos sale olímpico sin pared, podemos hacerlo en la pared. Hacerlo en la pared es para evitar irnos hacia delante, así que si no te sale os recomiendo hacerlo ahí. Cuando ya nos sale muy bien el olímpico fuera de la pared, podemos pasar al cuarto paso, que es hacer estalder pino pero al revés, es decir, desde pino. Así practicamos plegarnos y cuando vayamos a hacer estalder pino nos va a ser más fácil. Y como último paso ya solo nos queda hacer el estalder pino. Recordando, hacer fuerza en los dedos, plegarse, meter los hombros y sobre todo no subir por las piernas por detrás, sino por los lados. Si al hacer el estalder pino aún no seguimos yendo para adelante, volvemos a la pared y practicamos un par de veces más el olímpico. Gracias. Gracias.